Se apoya de por medio de miles de personas De tener fanáticos alrededor del mundo La representan milíndica bandera Un día de la vida me dio esa oportunidad ¡Ah! ¡Que te sube! ¡No me da nada! 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 ¡Gracias! 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 Cómo te amas Que te estoy haciendo, aprovechando No sé, que quiero hacerlo Que te estoy haciendo, aprovechando Aprovechando, no sé, que quiero hacerlo Por la que va, tu amor, tu te llamas Te llamas Por la que va, tu amor, tu te llamas Por la que va, tu amor, tu te llamas Salud, dice, francista, mi gente, mi gente Dice, mi gente, mi gente, mi gente Yo mamia, este rato, detrás de ti Mi baile, este rato, detrás de ti Mi baile, este rato Mi mamá, te quites, mami, puso a ver Que no soy la riva Ya lo hago, no te quites, mami Para que no vayas, te quiero Me quites, mami Me quites, mami Me quites, mami No sabias que 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 Si te fuiste Que el sole Si quieres, la verdad No sabias que No sabias que No sabias que Tu amor, tu te amas, tu te amas Tu amor, 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 tu te amas ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Oh, oh, oh Oh, oh Hey, 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 hey ¿Por qué no saben dónde están las mujeres esta noche, ah Muérez ¡Gracias! Oh, oh, oh Oh, oh Hey, 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 hey Y lo nacido de la gente que le gusta el reggaetón ¡Gracias! ¡Gracias! Déjame dormir A la cuesta de estrella Yo quiero a la gente que le guste el reggaetón con las manos arriba Y dice, uno, dos, tres Ahora te voy a la gente que le guste el reggaetón con las manos arriba Tío, suena la misma que soy yo, tu morderas y vicio, traeña como me lo piso. Todaña que la pierna piso, y el ritmo para un chacito, y el ritmo para un chacito. El este 7 10 12 11 24 25 25 26 27 22 23 Y yo estaba conseguiendo me a la frente No me lo pego ni que te llegara No me lo pego ni que 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 te llegara Si me se voló, me lo pego de tú Te quedaba soltera como el poder ¡Eso! ¡Bien! ¡Apete! ¡Se am Suscríbete! ¡Apete! ¡Eso te llegas! ¡Vamos! ¡Apete! ¡Apete! ¡Habete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!